Hola que tal amigos, nos encontramos hoy en el complejo comunal de nuestra querida comuna de Wynn y aquí estamos, miren lo que les tengo preparado a toda la gente, una competición de natación esto es el campeonato intercomunal de natación y estamos viendo a niños que están haciendo el nado pecho si no me equivoco, así es, mira si yo sé un poquito más y acá tenemos al encargado de acá del complejo, ¿cómo estás Robyn? Bien, bien, todo bien, perfecto, feliz por esta actividad hermosa que se está desarrollando acá en Wynn, feliz, feliz Robyn, ¿de qué edades más o menos están compitiendo acá en esta? Son de 5 años y hasta gente adulta, partimos los 5 años, he tenido en Wynn un representante que tiene 5 años y una persona de nuestra comuna que tiene 60 años, así que feliz por esta actividad que se está desarrollando en nuestra comuna Estos son niños de nuestra comuna de Wynn, porque recordar que nosotros tenemos un club acá en Wynn ¿Cómo se les prepara más o menos? ¿Llevan un tiempo? ¿Acá se les prepara? Bueno, esta competición se hacía en el complejo deportivo en Maipo y se prepara básicamente con entrenamiento fuera de la piscina y en este mismo que tú lo ves que es competir, competir dentro de la piscina Existen dos tipos de entrenamiento Y tenemos dos profesores en la comuna, uno que entrena a los más chiquititos que son hasta 14 años y después de 14 años que son los más adultos y tenemos otro profesor también Así que invitar a la gente a que nos está viendo, es que se acerquen a este complejo, a los complejos deportivos de Wynn que son sana competencia, sana competencia como esta ¿Wynn qué horario estuvo esta competencia más o menos? Hoy día partimos a las 8 y media de la mañana y pensamos terminar a las 2, 2, 3 de la tarde Oye, ¿tení opiniones acerca del reconocimiento? ¿Les van a hacer algún reconocimiento? Tenemos medallas, tenemos copas, tenemos medallas de nuestro querido Wynn Tenemos hartas cosas, hartas bonitas Ojalá se puedan quedar y puedan ver todo lo hermoso que es esta disciplina Mira, en Wynn, el otro día hablaba con un caballero y nadie conocía este deporte Invitarlos que este es un deporte importante Si tú te das cuenta, hay un montón de gente acá Y viene gente y sale Entonces, esto aparte del fútbol, no son reconocidos estos deportes Y esa es mi labor Junto al nuevo alcalde Miguel Araya Es contarle de todas las disciplinas que hoy día existen en Wynn Y esta, muy poca gente la conoce Así que, bueno, está de más decirle que lo invitamos a nuestro evento Oye, Robin, ¿y cuánto interesado más o menos has podido percibir tú acerca de la natación? Porque yo he ido a la piscina de Maipo, por ejemplo Y hay hartos muchachos, hartos niños que les gusta el tema de natación Adultos, sobre todo Yo creo que por Wynn debemos tener unas 200, 300 personas que les encanta esta natación El club, creo que tenemos algo de como 70 personas en Crita Entonces, una actividad súper, súper potente Así que hay que reforzarla nomás, hay que trabajar Y como te decía antes, trabajar con todos los deportes que son súper importantes Tú nos recordaste que el complejo deportivo de Maipo, la piscina de Maipo, perdón Está en un estado que no era conveniente hacer esta competición Sí, la verdad, la piscina es temperada y no reúne las condiciones hoy día para eso Lo mejor era esto, a la luz del día, el sol Porque allí, imagínate, cerrado todo y el agua helada no se puede Esto es mucho más entretenido para la gente, al aire libre Y bueno, ahí se ve que está todo bonito en realidad ¿Tienes alguna fecha de reapertura de Maipo? Pensamos en la próxima semana abrirla porque con el agua tibia Porque no está caliente, por el hecho de tener estos motores malos Pero eso está, y ya tenemos, yo creo que un mes y medio Vamos a estar abriendo ya la piscina de Maipo Pero hay hartas actividades, yo lo invito que también Acá y en Maipo tenemos un astras, tenemos aquí atrasito Una zona de camping y la estamos remodelando para la gente de Wynn Para que sepa en Wynn que hay muchas cosas que no la han aprovechado Y eso es invitarlo a que la aprovechemos Arriba del deporte de Wynn, ¿no? Arriba del deporte de Wynn, pues muchas gracias, chiquillo Muchas gracias Y seguimos acá, mira, viendo aquí hay gente Mira, aquí tenemos a unos niños pequeñitos Que compitieron ya, chiquillo, ¿no? Sí ¿Cuál es tu nombre? Benjamín ¿Y tú? Gabriel Gabriel, mira, conozco ese nombre yo ¿Qué les pareció la competencia? Muy bien Muy bien ¿De dónde son ustedes? De San Felipe ¿De San Felipe? ¿Y allá cómo se entrenan? Vamos a la piscina de la noche A la noche ¿Son hermanos? ¿Qué son? Amigos Amigos ¿Ya hablan al mismo tiempo siempre? Oigan, chiquillo, ¿y cuál fue su especialidad? ¿Qué nado hicieron? En Kroll ahora nos va a tocar mariposa Y después de mariposa tenemos que hacer postas Oye, yo hice esta natación una vez y no llegué ni a la mitad ¿Cómo la hacen ustedes? Práctica Práctica nomás Práctica Entrenamiento Oye, ¿no tragan mucha agua? No ¿No? ¿Nada? Nada Muy bien, chiquillo, gracias Ahí están los de los niños que estaban competiendo hace un momento Y queremos hablar con algún padre, a ver ¿Acá hay algún padre que tenga su niño? ¿Cuál es su nombre? Mi hijo, José Saavedra ¿De dónde? De Recoleta De Recoleta ¿Orgulloso de su hijo? Perfecto Aquí estamos, acompañándolo, como siempre ¿Esto ustedes lo tienen hace mucho tiempo en la familia o es un deporte? Un deporte que empezó como hobby, ¿verdad? Ya Me di cuenta que tenía condiciones y ahí estamos Los profesores lo hacen bien también, todo bien, funciona bien ¿Ya han competido en diferentes lugares? Sí, han competido en varios lados, han ganado varias medallas también ¿Qué edad tiene él? Diez Diez añito Mira tú Qué rico que los niños, desde pequeños, nos estemos entusiasmando en el deporte, ¿no? Claro que sí, pues hay que estar ahí con ellos, nos va a acompañarlos En las buenas y en las malas Sobre todo en estas edades que son tan chicos Las frustraciones, si no ganan, es fuerte para ellos Pero ahí está el papito Nada más Pues nada más Después se verán los frutos y dicen Eso es Ahí estamos, gracias Ahí estamos con Manu Mira, aquí tenemos una niña ¿Cómo te llamas? Ignacia Ignacia, ¿de dónde? ¿No sabes dónde es? De su casa De recoleta De recoleta, me dicen ahí los amigos ¿Qué compitió? En espalda y en crawl Ah, mira, oye, casi todos compiten en dos series, ¿ah? ¿Cuál es la más difícil? Para mí la más difícil es espalda porque siempre choco con la muralla Ah, alcanzáis como que hay pasada y le pegáis el manotazo a la muralla ¿Y tú? ¿En qué compites? En espalda y en crawl En crawl ¿Cuál te gusta más? Craw Craw, ¿por qué? Porque para mí es más fácil ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería más fácil? Porque en... ¿Entrenas más? Sí, entreno más en crawl que en espalda y siempre me entra agua por la nariz o por la boca Pero hoy parece que salí de la segunda o de la primera Ah, no sabes muy bien Ah, mira, qué bien, ¿ah? ¿Y ustedes han competido en otros lados? Sí, yo tengo cuatro medallas ¿De qué? ¿De primer lugar? Tengo una de primer lugar y tres de tercer lugar ¿Y en esta competencia qué esperas? Yo espero que me saque segunda o primera Ah, muy bien, mira, primer lugar tienes que pelear en primer lugar, ¿ah? Ahí estamos con amigos que vienen a ver a sus hijos, a sus niños Aquí en nuestra piscina de acá debajo, mate Mira los papitos como gritan Mira, mira Mira, entusiasmados ahí los papitos con sus hijos Ahí estamos viendo la competencia Van felices ahí, mirá ¿Cuál es la dicha? ¿Cuál es la dicha? ¿Cuál es la dicha? ¡Vamos, vamos! La pista 6, la pista 6 Mira, ya está, la pista 6 Está llegando Salió a segundo lugar, ¿vieron? Esta competencia se vive a pulsa ¿Tú de dónde eres? San Bernardo De San Bernardo, ¿vienes a apoyar a la dicha? Sí, a la dicha ¿A la dicha? ¿Por qué? ¿Es del mismo club? Sí, de la otra hermana ¿Su hermana? No, hermana Bostiza ¿Cómo te llamas? Isidora Ah, ¿y en qué competiste tú o todavía no competiste? Eh, competí en el 50 Kroll y ahora voy en Posta Ya, ¿y cómo vas? Voy en Kroll, rematando Ah, muy bien, mirá Gracias, chiquillas Mirá, ahí estamos viendo un poco la gente Que ha venido harta gente de diferentes lugares No hemos encontrado mucha gente de la comuna de Wynn Pero yo sé que están por ahí Nosotros estuvimos acá en el complejo deportivo Para todos ustedes, acá en Bajos de Mate Lo pudieron ver a través de las pantallas